El Instituto Federal Los que utilizan bicicletas no les cobran multas, les hacen amonestaciones. A los que utilizan motocicletas tampoco, les hacen amonestaciones. Y aquí hay multas para ellos de 2 mil, de 3 mil pesos y de varios salarios mínimos en Veracruz. Gracias. El uso del celular en el Instituto Federal, la multa es de 2 mil 98 pesos. Aquí más de 4 mil pesos. Obviamente el gobierno del estado simula, quiere confundir a la gente diciendo que vas a pagar poquito. Porque hacen un fabuloso descuento del 75%. Esas cifras sí serían las reales que se cobran en todo el país. Si fueran cifras que fueran netas. Obviamente, si pagas en los siguientes días estás en el descuento. Y si no, pues vas a pagar el 100%. Obviamente, el gobierno simula. Y a este señor lo mandan a golpetear. Lamentablemente, no tienen oídos. Han hecho sordos ante la protesta, la inconformidad. Pero sobre todo al rechazo de este reglamento. Pues le decimos a este señor que más que decir mentiras, es un cínico. ¿Por qué? Porque miente y utiliza cosas que no son reales. El PRD hizo un comparativo con el Estado de México, con Puebla, con Nuevo León y con Jalisco. Incluso entidades del PAN, del PRI y del PRD. Y en todas, Veracruz es la que más tarifas cobra, las tarifas más altas sobre multas de tránsito.